Como dice Marie Curie, en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprender. Recuerden, Curie, buscar la manera de aprender que más le divierta. Indie Grace Tyson dice, nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes el resto de su vida. Y para ustedes, esto es curiosidad científica. Buenas, Curie de Curiosidad Científica, bienvenidos sean todos nuevamente a este su programa de Curiosidad Papá. Con ustedes su José Agustín Valenzuela, trayéndole la luz cambiante en este universo. Gracias a todos los que le dieron, ¿verdad? Iniciar por primera vez y mucho más, ¿verdad? Los que le siguen dando play semana tras semana. Y mucho, mucho más a todas esas bellas, hermosas personas, papá, que le comparten estas cositas semana tras semana. Los quiero mucho. Un besito ahí. Corillo, Corillo, tienen que enterarse que, mira, tengo Patreon, papá. Vayan y vean los comentarios maravillosos que dejan sobre esas historias cortas, bro. Que te toman media hora, 45 minutos, una hora, dependiendo cuán rápido tú lees. Yo, como leo lentito, me toma casi una hora leer mis propias historias. Pero, mano, tengo unas historias brutales. Ya salen cada dos semanas, aunque en el Patreon diga mensual. Pero, oja, salen cada dos semanas, tiro una historia. Y eso nos ayuda para poder pagar los equipos del podcast. Y ustedes saben, vayan a mi página de Curiosidad Científica Podcast en Instagram. Y todos esos sitios así, para, ¿verdad? Que ahí vayan a los links de todas mis cositas, de mis libros, de, ¿verdad? Del Patreon, del capítulo de la semana. Todas esas cosas bellas y maravillosas. Pero, ahora vamos a lo que vinimos, Curios. Ustedes saben, ¿verdad? Que en el espacio, ¿verdad? Las distancias son bastante gigantescas. Y la luz tarda en llegar a nosotros un montón. O sea, miles de años, dependiendo de dónde están, hasta millones de años, ¿sabes? Y billones y trillones de años, probablemente también. Dependiendo. Bueno, en verdad, billones de años. Déjame no malgaretearme. Porque nuestro universo tiene alrededor de unos casi 14 billones de años, más o menos. Así que, ¿verdad? Eso es lo que hay. Pero, a pesar de esto, ¿verdad? A pesar de que las estrellas y toda esta luz que nos llega están súper lejísimos. Las estrellas son súper gigantes. Como quieras. Lo cual, si hay alguna estrella que se vea pequeña, ¿verdad? La luz que nos llega a nosotros, entre comillas, se ven pequeñas. Pero sea lo que esté cerca de la estrella, ¿verdad? Como quiera. Tiene que ser sumamente grande para tapar la estrella, ¿verdad? Lo suficiente. O mejor dicho, ¿verdad? La luz que nos llega de ella. ¿A qué me refiero con esto, Corillo? Pónganse a pensar. Si tú tienes, como en nuestro caso, que son un planeta pequeño, ¿verdad? Más o menos. Son un planeta medio en tamaño. Y tenemos la luna ahí al lado de nosotros. Y de vez en cuando hay eclipses solares. Y esos eclipses solares tardan una cuestión de básicamente segundos en suceder. Y eso es teniendo un objeto como la luna bastante grande cerca de nosotros mirando desde esta posición que estamos. Pero si tú tienes algo que está extremadamente lejos y la luz no llega a nosotros, ¿verdad? Algo como una estrella que es súper brillante. Cuando usualmente su planeta mismo pasa por el frente de la estrella, ya que lo estamos viendo desde acá abajo, la luz casi ni se interfiere. O sea, el planeta o lo que sea que pase por el frente tiene que ser súper grande para poder localizarlo. ¿Sabes? Un ejemplo que les puedo dar es cuando nosotros estudiamos los exoplanetas, ¿verdad? Existen varias maneras de localizarlos, ¿verdad? Pero una de esas, ¿verdad? Incluso planetas como Júpiter de grande cuando pasan frente a una estrella como la de nosotros, se ven súper pequeñitos al lado de la estrella. Les tapa un poco la luz, pero una cosa súper exagerada. Es como un porciento o menos de luz lo que le puede tapar. Pero, 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 aparentemente esto no pasa en todos los casos, papá. Y de eso vamos a hablar hoy, papillo. De eso vamos a hablar hoy. Que tengo ahí un clipbait que les puse en el título para no chotear de lo que íbamos a hablar. Y vamos a hablar de la estrella de Tabby. También conocida como KIC 8462852 o estrella de Bayajian. Porque Tabby Bayajian fue la que la descubrió. Pero, es famosa esta estrella por sus irregularidades, ¿verdad? En las variaciones del brillo que desafían cualquier explicación lógica. ¡Ja, ja! ¿Qué está pasando, chaval? A partir de los datos del telescopio espacial Kepler, ¿verdad? Se descubrió que algo tapaba a la estrella de ver en cuándo. Pero, no solo como pasa con algunas exoplanetas, como les expliqué ya. No, 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 no. No, ja, ja, ya verán. Porque esto aparentemente tapó alrededor de un 22% del brillo. Y no solo eso, es que también esta estrella tiene unas variaciones que son raras. Son rarísimas. Y no se puede explicar qué sucede. ¡Dios mío! ¿Qué sucede, corillo? Pero, periódicamente, ¿verdad? También se descubrió que la estrella había disminuido su brillo, ¿verdad? A lo largo de los últimos años y décadas. Lo cual también es súper raro. Eso sucede en algunos casos cuando la estrella está terminando su vida. Disminuye un poco su luz, ¿verdad? Y también de momento expande de nuevo hasta que puede explotar. Pero, hasta la fecha, ningún modelo ha sido capaz, ¿verdad? De conciliar estas dos variaciones del brillo. A raíz del hallazgo, varios equipos de observadores repartidos por el mundo entero por ahí, comenzaron a estudiar, ¿verdad? Esta estrella, la estrella de DAVI. T-A-V-V-I-Y. Y ahora tenemos, ¿verdad? Unos mejores resultados, ¿verdad? De las primeras observaciones realizadas después de que el telescopio Kepler, ¿verdad? Dejase de observarlo en mayo del 2013. Pero, corillo, un conjunto de más de 1.700 observadores. Escuchate esto. Son un montón de gente estudiando esto. O sea, muchos de ellos, incluso latinos y hasta en España, han estudiado la estrella de DAVI desde octubre del 2015 por ahí hasta finales del 2017. Y todavía eso sigue en estudio. Pero en este reporte que ellos tiraron, que, por cierto, este estudio fue crowdfunding, corillo. O sea, lo que ustedes deben de hacer conmigo para ayudarme. Crowdfunding me. Y, bueno, ustedes obtienen algo a cambio. Eso es lo mejor. Ni siquiera me están crowdfunding. Me están parando. So, corillo, los resultados. Para este tiempo fueron publicados en el paper de Astrophysical Journal Letters con más de 200 autores liderados por David Boyajian, ¿verdad? Que es la principal de esta estrella. So, corillo, miren los resultados de esta es lo que era, ¿verdad? Las disminuciones en el brillo comenzaron más o menos entre 2017 y 2018, más o menos, como para esos años. Y se han observado cuatro en aquel momento, bautizadas como Elsie, Celeste, Scarabrae y Angkor. Sí, chavalito. Las variaciones de brillo de Tabby son tan famosas que reciben sus propios nombres. Eso es una loquera. Así de importante esto. Así de loco está esto. So, en esta ocasión, la estrella redujo su brillo entre 1 y 2 por ciento, casi 3 por ciento, pero no el 22 por ciento que sucedió con Kepler. ¿Sabe? O por lo menos como se sucedió con Kepler en aquel momento. Y los sucesos, ¿verdad? Tuvieron una dura variable de día y semana. O sea que no fue como un eclipse como lo vemos nosotros con la luna, que dura unos segundos. O sea que, ok, si esta variación de momento dura una semana o varios días, algo bien raro. So, o hay algún fenómeno ahí de un planeta del mismo tamaño gigantesco que cubra 22 por ciento del brillo de esta estrella. ¿O qué pasa ahí? Porque 22 por ciento es un montón, Corillo. 22 por ciento es casi una cuarta parte del brillo de la estrella. De la estrella. Y eso es un montón. So, Corillo, vamos a qué sucede con esta estrella y qué encontramos, Corillo. So, para explicarle, ¿verdad? El comportamiento de Tabby se ha propuesto todo tipo de modelos. ¿Sabe? Enjambres gigantes de cometas, nubes de polvo en el medio de, ¿verdad? Interstellar o entre, ¿verdad? Nuestro sistema solar y esa estrella o whatever. O sea, un planeta gigante con anillos o la más popular de todas, que esa es mi favorita, una estructura alienígena. Ja, ja, ja. Yo voto por esa, papá. Yo voto por esa. Corillo. Casi todas estas hipótesis tienen algún talón de Aquiles. O sea, que tienen un fallo. Y no logran explicar, ¿verdad? Las dos disminuciones de brillo al mismo tiempo. So, me refiero de que esta estrella tiene una disminución de brillo que ha tenido varias diferentes. Pero es como que baja bien brutal el brillo y de momento sube un poquito a cierto punto. Se queda en ese punto y después vuelve y sube. Y después vuelve y baja bien brutal. ¿Sabe? Y es súper, súper loco. Así que, como quiera, las explicaciones que se le dan, no todas cubren todos los pasos. Pero, obviamente, la investigación ha ayudado en algo. Eso vamos a irnos primero con lo primero. Que valga la redundancia. O sea, los nuevos datos, ¿verdad? Desde Tierra han servido para confirmar que el fenómeno es real, ¿verdad? Cayendo así en la boca a todos algunos escépticos que habían apuntado a que, ¿verdad? Todo era consecuencia de la degradación de los sensores del telescopio espacial Kepler. O sea, que decían como que a lo mejor no puede ser que esta estrella pierda 22% de su brillo. O sea, esto es una loquera, ¿verdad? Un más o menos 21 o 22% de su brillo. O sea, es casi una cuarta parte del brillo de estrella. ¿Será que a lo mejor Kepler ya está viejito? Hay que botarlo por una esquina. Vamos a hacer otra cosa. Estas investigaciones dejaron en concreto de que era, ¿no? En verdad, lo que Kepler, ¿verdad? El telescopio Kepler descubrió. Es cierto. Ahora que estamos haciendo estas observaciones, esta investigación sí es estrella. Está teniendo unos cambios en su brillo que no podemos explicar. O sea, y estas nuevas investigaciones probaron que, ¿verdad? Que Kepler no, ¿sabes? No estaba mal. O sea, Kepler estaba muy bien. Corillo, las nuevas observaciones se han realizado en varias longitudes de onda. Lo cual a mí eso me encanta. Y le voy a explicar más adelante por qué. ¿Sabe lo que supone, verdad? Una mejora con respecto a los datos de Kepler. Que eran en una sola onda. Así que ellos decidieron como que, ok. En vez de mirar solamente en este tipo de radiación, ¿verdad? De onda. Vamos a mirar en toda la gama entera. Y es mucho mejor. Porque si hay algo en específico. Ya que nosotros conocemos que ciertos elementos se chupan ciertos colores. Así sabremos como que, ah, ok. Podemos acercarnos mucho más. Y por eso es que me encanta esta, esta, ¿verdad? Que se utilicen los diferentes rangos de luz. Así nos podemos acercar mucho más a qué tipo de elemento o qué es lo que hay ahí. Por ejemplo, cuando nosotros miramos al cielo, vemos que el cielo es azul. Y es porque la atmósfera, ¿verdad? Los químicos con los que se compone la atmósfera, ¿verdad? Se tragan todos los demás colores y solamente sueltan el color azul. O sea que, de ser así, entendemos eso de esa manera. Igual que les he mencionado un montón de veces esto en otros capítulos. Por eso es que las atardeceres y los amaneceres son como medio chinitas, rojizos. ¿Por qué? Porque el polvo en nuestra, ¿verdad? En la superficie de la tierra se chupa a los demás colores y tira, ¿verdad? El color rojizo. Así que decidieron, tú sabes qué. Vamos a hacer pruebitas en los diferentes rangos de colores, chavalitos. Para ver qué se descubren. So, la primera novedad es que, haciendo esto, se han visto que las variaciones del brillo dependen del color. O sea, estos son malas noticias para la gente como yo, que quería que fuera una megaestructura. Yo estaba votando a favor de los aliens y una esfera de Dyson. ¿Verdad? Que los que no sepan qué es una esfera de Dyson, es una megaestructura que cubriría la estrella y se chuparía la energía de la estrella. So, es básicamente como si le pusiera un casquito a la estrella. A eso se le llama una esfera de Dyson. O sea, pero me estaba refiriendo a ingeniería estratégica. Pero, pues, fallé. Eso no es. ¿Por qué? Pero déjame explicarle por qué no podría ser esto. ¿Por qué no podría ser una megaestructura? Es por la pequeña razón de que ya que estas, ¿verdad? Al ser opacas, bloquearía la luz independientemente el color, ¿verdad? Y aparentemente los brillos varían dependiendo qué gama de color usamos. Lo que nos dice entonces de que, ajá, no puede ser una megaestructura alienígena. Porque cuando cambiamos el color con que vemos, ¿verdad? La luz que nos llega, cambia. La varía, en verdad, la luz que nos llega. O sea, que no hay algo bloqueándolo. Ejemplo que les puedo dar para que sea un mental picture. Es que si yo pongo una pared entre medio tú y mío y yo estoy flashando una linterna. No va a haber la linterna. Porque hay una pared que lo está bloqueando. O sea, que hay otra cosa que dependiendo cómo observamos, qué rango de luz observamos, atraviesa unas cosas y otras no. O sea, que no puede ser una megaestructura, no puede ser una pared. O sea, que no es creada por ingeniería. O sea, que tiene que haber otra cosa más allá afuera. ¿Sabes? Esta diferencia en la disminución de brillo según el color es consistente con la presencia de algún tipo de material fino, ¿verdad? Formado por partículas de menos de una micra aproximadamente. Y lo que es una micra, ustedes me dirán. Una micra es polvo, papá. Así que vaya a echarle una micra a su esposa. Qué raro mal. Niños, no pregunten el chiste. Corillo, no es la primera vez que se propone la presencia del polvo para explicar el comportamiento de Tabby. Aunque sí, ¿verdad? Es la primera vez que tenemos datos para apoyar esta teoría. Pero, obviamente, tú me conoces. Y este problema no va a acabar aquí, chavales. Les voy a dar un poquito más. Como que, ah, pues era polvo lo que había ahí. Pues no, papá. El problema es que la hipótesis del polvo para explicar las disminuciones de corta duración entra en contradicción con los datos de la disminución de brillo a largo plazo. ¡Ay, chaval! ¿Pero qué está pasando aquí? Les dije que esto era más complicado, chavalito. Que no nos íbamos así como así. Así que siéntate ahí. O sigue haciendo lo que estás haciendo y escúchame. Corillo, ¿qué sucede? La teoría del polvo no lo puede cubrir todo porque si cubre de que a corto plazo podría ser el polvo que está pasando por ahí. Sea de un arco que tiene, ¿verdad? Unos anillos o algo de polvo que tiene o lo que sea. Pero a largo plazo no lo explica. Así que parece surgir la presencia, ¿verdad? Aquí aparecería como que debería haber la presencia de partículas de polvo de distintos tamaños. O sea, partículas más grandes, no a nivel de polvo nada más. Así que una posibilidad es que hubiesen nubes de cometas u otros objetos en órbitas elípticas que expulsasen grandes cantidades de polvo fino durante su paso por el periastro, lo cual el periastro es el punto en la órbita que más cerca está un objeto del otro objeto. Eso es el periastro. Pero, ¿qué pasa? Este polvo sería el causante de las disminuciones a corto plazo, pero, ¿verdad? Luego la luz de la estrella expulsaría el polvo más fino por la presión de la radiación y se quedarían entonces las partículas más gruesas, que serían las responsables entonces de la disminución de la luz a largo plazo. Lo cual, eso hace un chispito de sentido por lo que les voy a explicar. Pónganse a pensar lo que sucede cuando los cometas, ¿verdad? Digamos que esta estrella, vamos a verlo así, digamos que esta estrella, ¿verdad? Es lo suficientemente grande para... Y, ¿verdad? Y lo que sea que está cerca de la estrella, está lo suficientemente cerca para la gravedad de la estrella empezar a jalar y estar destruyendo, ¿verdad? Esa roca o lo que sea que a todas estas, esto es hipotético. No estamos seguros de nada de esto. Pero por lo que hace un poco de sentido esto, es por esto que les voy a explicar. ¿Verdad? Si realmente esto existiera, ¿verdad? Si realmente existen estas piedras o asteroides o cometas o lo que sea, que están cerca, lo cual deberían de ser asteroides, porque los cometas son bolas de hielo, eso no estaría soltando polvo de esa manera. Pero puedo utilizar la historia del cometa para explicarles mi punto a todas estas. ¿Ok? Como sucede ahora mismo con Phobos y Demos, ¿verdad? Que son las lunas de Marte. Marte tiene una gravedad suficiente que está destruyendo estas lunas. Pues esas lunas están demasiado cerca de Marte, las lunas de Marte. Phobos y Demos, que las está rompiendo poco a poco, está atrayéndolas poco a poco y esas piedras se siguen rompiendo y soltando material hacia Marte. Pues lo mismo podría suceder con una estrella, ¿verdad? Que tiene algunos asteroides o algo lo suficientemente cerca. A lo mejor hasta planetas. Puede ser hasta planetas. Que estén suficientemente cerca y sigue atrayendo poco a poco y sigue destruyendo. Cada vez que estos planetas o estas piedras o lo que sea que haya ahí, asteroides pasen cerca del Sol, ¿verdad? Estén en su parte de órbita, que es la más cerca a ese Sol, y la empieza a destruir y soltar polvo, pero una vez van pasando por los mismos vientos solares y la radiación que expulsa la estrella, empuje el viento más liviano, pero el más grueso. Y esas particulas o esos asteroides o esa cantidad grande de asteroides se quedan más cerca y explicarían, ¿verdad? El bloqueo de la luz a largo plazo. ¿Qué es lo que sucede, chavalitos? Como cuando nosotros vemos un cometa. Nosotros vemos ese gravito del cometa porque es que cuando se va acercando más al Sol, derrite más esa agua. Y entonces vemos que cree una cola, o sea que está soltando material alrededor de la estrella. Y esa es esa colita que vemos. Y cuando se aleja del Sol, lo que se ve obviamente se queda el frío y congelado y se queda por allá. O sea que algo así similar podría estar sucediendo. Pero como las partículas estarían la mayor parte del tiempo lejos de la estrella y por tanto estarían frías, este modelo evita las restricciones impuestas por las observaciones en el infrarrojo. No se ha observado ningún exceso, corillo, en infrarrojo procedente de la estrella. O sea, un dato que deja fuera los choques de asteroides o planetas que estuvieran cercanos. Entonces, ok, nuevamente se estaría descartando esta otra posibilidad. Es una loquera. O sea, también se han realizado mediciones espectroscópicas. ¿Verdad? Que los espectros nuevamente es como más o menos medición de luz. Espectroscopía. Pues, y se ha hecho eso, ¿verdad? En mediciones espectroscópicas y descartan la presencia de gas junto a polvo. Lo que nos permite descartar la hipótesis del polvo interestelar que suele ir acompañado de gas. ¿Socorillo? ¿Qué será? ¿Verdad? Por lo tanto... Es que esto es una loquera, corillo. Esto es una loquera. Todavía no entendemos qué está sucediendo ahí. Pues, nuevamente, pónganse a pensar lo que esté sucediendo ahí. Está bien, loco. Porque está bloqueando casi una cuarta parte de la luminosidad de esa estrella por días y semanas. Un montón de tiempo. Por otro lado, corillo. Los modelos que sugieren que la causa de todo podría estar en la fotosfera de la propia estrella siguen siendo compatibles con estos nuevos datos. Aunque, a justificación teórica, es aparentemente muy compleja. O sea, de acuerdo a lo que dicen los investigadores. Así que, por si acaso, la fotosfera es la parte de afuera. Esa última parte del sol. Es que es desde donde salen los fotones. So, de acuerdo, ¿verdad? Como dije, de los modelos que sugieren estos investigadores. ¿Verdad? La causa podría, anyway, estar como que en esa fotosfera. ¿Verdad? De la propia estrella. Pero eso, como dije, siguen siendo los datos medios compatibles. Pero la justificación, a la teoría que ellos quieren usar con eso, es demasiado complicada. Así que, ya sabes que eso significa que no tenemos idea real de que caramba es lo que está pasando ahí. Eso es lo que ellos quisieron decir en palabras sencillas. No tenemos ni idea de qué está pasando ahí, chaval. Eso es lo que hay. So, en definitiva, todavía no sabemos qué causa las disminuciones del brillo. De Tabi. Pero sí podemos descartar definitivamente las megaestructuras alienígenas. ¿Verdad? De la ecuación. Que para mí eran las mejores. Pero, qué sé yo. Que va a saber Agustín. Que no se va a ver muñequitos y esas cosas. Corillo, ahí lo tienen. Esta información la saqué de DanielMarinNaukas.com De LaConexiónCósmica.com De erizos.mx, papá. Y de apod.nasa.gov Ahí lo tienen, papá. Y para que sepan, que hace tiempo no les digo. En verdad, llevo un tiempito leyendo una saga que me tripea bastante. Que se llama Cryptid Assassin. No creo que lo haya dicho anteriormente. Pero ya estoy en el tercer libro. Bueno, este libro llevo escuchándolo realmente. Pues usualmente he estado trabajando bastante en la calle. Y pues lo que he hecho es que me he puesto entonces a escuchar. Y se llama, ¿verdad? The Cryptic Assassin. Y es escrito por Michael Anderle. En verdad el libro es ciencia ficción. Y hay monstruos que él busca y maté y qué sé yo. Pero tiene un montón de drama. Lo cual es entretenido, pero es medio dramático para mi gusto. Pero como son tres libros y son bien cortos también. Tienen como veintipico de capítulos. Los puedes leer como en, I don't know, como en cinco o seis horas. Los puedes leer los libros. Se parecen bastante a mis libros en cuestión de tamaño. Que son súper sencillos. En verdad están súper chéveras. Chequenlo. En verdad es de Michael Anderle. Y se llama Cryptic Assassin. Eso en verdad está cool. Chequenlo. Estoy ya en el tercer libro. Está súper cool. Pero otros libros que sí tienen que chequearse. Que sí están bien cool. Mera papi, ¿tú sabes cuál es? La Exploradora Titán. Papá, eso sí es un libro de ciencia ficción que vale la pena, papá. Eso sí que sí. No las porquerías de Michael no sé quién caramba. Piensen de eso, papá. Vayan y chequense en La Exploradora Titán. Que espero que para julio poder sacarle el segundo libro de La Exploradora. Y los voy a chotear que el título es Draco. Qué nombre más brutal La Exploradora. Draco, papá. Brutal, brutal. Y para todos aquellos fanáticos de la ciencia y la física. Desde jovencitos, cinco, siete años. Pueden leer mi libro Curiosidad Científica. El Universo en Arroz con Habichuela, papá. Curiosidad Científica. El Universo en Arroz con Habichuela. Que explica todas las cositas así como ustedes las escuchan aquí en estos capítulos. Y es una muy buena referencia para cuando la gente te quiera coger de bobo. Tú dices, mira papá, está a lo loco porque yo me leí los libros de Agustín. Y ahí me apoyan para seguir con este programa y poder cubrir ciertos gastos de... Pues en verdad yo no gano nada con esto. La verdad es que pongo más trabajo para tratar de ganar algo. Y poniendo más trabajo todavía. Como que estoy escribiendo los libros. Hago el podcast. Tomo horas de research para hacer a veces 30 minutos de capítulos. Y como quiera entonces tuve que abrir un Patreon para crear más trabajo. O sea, tengo trabajo a la hora más para poder ganarme dos pesos más. Creando historias cortas que pueden ir a patreon.com slash Agustín Valenzuela. Eso no tiene que ver nada con curiosidad científica per se. Pero sí son historias de ficción, ciencia ficción que están bien, bien, bien cool. Y en verdad la estoy pasando bien escribiéndola. En verdad están súper brutal. Me encanta el feedback. La gente se vuelve loca. Muchos de ellos me dicen, hermano, tienes que tirar una segunda parte de esta historia. Porque les gustan un montón. Está súper cool y así nos apoyan para literalmente pagar equipo y cosas. Pero nada, hermano, eso les agradezco mucho. Y a los que no, a los que sean unos pelados como yo, también son bienvenidos. Lo que tienen entonces es que darle share a estos episodios. Y me taggean. Verdad, a mí en Curiosidad Científica Podcast en Instagram. Y me taggean, hermano. Y me dicen lo mucho que les gustaron, que aprendieron. Me escriben y eso me pompea. Así que gracias, gracias, gracias por su apoyo. Y nada, los veo la próxima semanita. Bye, bye. Ah, recuerden buscar la manera de aprender. Esa misma, papá, que más les diviertas. Chequeamos. Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica en Curiosidad.